El tema de la burocracia Emanuel Macron ganó y el propio personaje, este candidato independiente, ahora presidente de Francia, tiene una biografía muy peculiar. La historia de amor que tiene con su mujer vale la pena contarla, ¿no? Claro, claro. Bueno, un joven tecnócrata, pues egresado de la ENA, ex banquero, que no oculta su origen elitista, pero que va a gobernar también para las élites y que, entre otras cosas, ha sido elogiado y también criticado porque está casado con una mujer que casi le dobla la edad. ¿Quién es 64 ahora? 64 años. El 39. Y el 39. 25 años. Pero lo más impresionante es que se conocieron cuando él tenía 15 y ella era su maestra de francés y de teatro. Y se produce ahí un romance. Los padres de Macron incluso le pidieron a la Brigitte que se alejara de él por lo menos hasta que cumpliera 18 años y ella se rehusó a hacerlo. Por su parte, ella dejó a su marido, tiene hijos de la edad de Macron, que han sido adoptados por Macron. Pero mira, lo importante, quizá más allá de la anécdota de esa peculiaridad, es que también hay analistas que han dicho que tiene una capacidad especial, y lo dice gente de mucha edad, para seducir a los viejos. De las viejas. Y también se espera que aunque Angela Merkel estuvo muy contenta con la elección de Macron porque salva el proyecto de la Unión Europea, también puso ella muy en claro que no van a aceptar muchos proyectos revolucionarios que él trae como exfinanciero, quiere hacer modificaciones financieras muy importantes en la Unión Europea, y Angela Merkel ya le dijo que no. Que además tiene Francia un presupuesto desequilibrado, más del 50% de lo permitido para este gasto social, y por lo tanto parece ser que puede haber un choque, pero dicen que lo que le puede ayudar a él mucho es justamente la forma como seduce a su esposa para que ahora seduzca a Angela Merkel. Angela Merkel debe ser un hueso muy, muy duro de roer, pero bueno, ya veremos si le va bien con eso. Oye, yo vi el debate que tuvo con Le Pen, con Marine Le Pen, y fue un debate verdaderamente extraordinario, yo creo que va a pasar a la historia como uno de los grandes debates entre políticos, y ahí Macron hizo una serie de ofrecimientos en el sentido de consolidar la Unión Europea y una confrontación total con Marine Le Pen. Y obviamente esta victoria de Macron, lo comentamos un poco antes de iniciar, es un paro total, si no total, un paro a el ascenso del populismo representado en este caso por Le Pen. Claro que sí. Vital para Europa. Tal para cual. Además se considera que efectivamente lo que acabó siendo decisivo para los que piensan que los debates no influyen en el ánimo del electorado, los propios lepenistas del Frente Nacional reconocen que en donde Le Pen perdió la oportunidad de poder tener una elección más pareja, que finalmente fue de dos a tres, como decía Giscard d'Estaing, dos de cada tres franceses votaron por Macron, fue precisamente por ese debate. Se lo ganó Macron de todo a todo. Los extremos moderados de izquierda y derecha finalmente le dieron un apoyo y esto tiene una... representa un gran reto para Macron porque aunque gana con 66% de los votos, se considera que buena parte de esto es voto prestado. Es decir, de personas que no están de acuerdo con sus proyectos, pero que dijeron hay que votar por Macron para parar a Le Pen y todo lo que representa en términos que se consideran que son contrarios a la cultura francesa porque los franceses siguen considerando que tienen toda esta aportación de declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, libertad, igualdad, fraternidad y derecha. Ahora, en el debate, y bueno, obviamente no solamente el debate, ese programa de Macron, pero en el debate fue bastante claro. Pero él habló de una cólera, de la cólera que estaban causando o estaban causando Marine Le Pen y él dijo, bueno, es que esta cólera es una cólera legítima. Sí. Y lo que me llamó mucho la atención es que en ese debate él, y obviamente es su programa, propuso una serie de reformas. Sí. Y en ese sentido es un candidato que, si bien, como tú dices, pertenece tal vez a las élites, sí está planteando una serie de reformas que tienden a mover al sistema político, y bueno, el sistema político ya lo está moviendo por razones evidentes, pero también al sistema económico, ¿no? Entonces, en ese sentido es un candidato claramente reformador. Un candidato claramente reformador y además, pues que logra atrapar votaciones de muy diversas partes. Hay que mencionar, es la primera vez desde la fundación de la Quinta República Francesa que no estuvieron en la segunda vuelta los partidos tradicionalmente fuertes. El republicano, digamos, golista, y el partido socialista, del cual él incluso había formado parte del gobierno de Hollande. No estuvieron ellos y logró él, de una manera muy audaz, hace un año no se veía como que alguien como Macron podía llegar a tener. Tuvo una eficaz política que ahora se refleja también en la manera cómo piensa armar sus candidatos para la Asamblea Nacional, para el Poder Legislativo, en donde está pidiendo que el 52%, por lo menos, no hayan tenido puestos públicos, sino que vengan de la llamada sociedad civil, y que la mitad además tienen que ser mujeres. Todo eso contribuye a un movimiento realmente revolucionario, además de su edad, 39 años, el presidente más joven desde Napoleón Bonaparte, para decirlo así, Giscard de Stein tenía 48, y este... El general Cárdenas tenía 39, ¿no? Sí. Seguimos de Gortari aquí. Allá, aquí en México sí ha habido tradiciones, son mucho más jóvenes los presidentes que allá en Francia. Pero en fin, Luis Napoleón Bonaparte tenía 40 años cumplidos cuando llegó a ser presidente. Así que eso se considera que también es un proceso revolucionario, está transformando las situaciones, y por lo tanto, se presenta y se vende y se compra como presidente de la sociedad civil, frente a lo cual él estuvo muy bien... Tú pareces dudarlo, yo no sé... ¿Tú lo dudas? Bueno, vamos a ver cómo resuelve. Una cosa es presentarte y otra cosa es poder cumplir muchas de las promesas que hiciste durante la campaña. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención por la... Digamos, bueno, yo lo detenía como muy cartesiano. Dijo, en materia de empleo, Francia tiene un problema. 10% es una tasa muy alta y no hemos podido abaterla. Número uno. Número dos, son las pequeñas y medianas empresas las que generan empleo. Número tres, hay que simplificar todo para las pequeñas y medianas empresas. Yo eso hubiera que escucharlo en México, pero también dicho, llama mucho la atención. Llama la atención, sobre todo porque además lo mete dentro del proyecto europeísta. Se proclama totalmente europeo. Dice que para conseguir esos objetivos, incluido el empleo y otros aspectos del presupuesto para gasto social, es necesario estar dentro de la Unión Europea. Que el aislacionismo hubiera sido un desastre. Y es interesante que Marine Le Pen utilizó el término para diferenciarse en los debates, de decir, nosotros somos los soberanistas, es decir, los que queremos salirnos de la Unión Europea, aislarnos, cortar con todo lo que se tiene que pagar a la Unión Europea, que es un proyecto francés, originalmente, pues es el general de Gaulle el que le dice a Adenauer cómo se tenía que hacer ese proyecto. Y hubiera sido una catástrofe que Marine Le Pen llegara en este año, que además se cumplen los 60 años del Tratado de Roma de 1957. Una catástrofe sumada a otra que es Trump. Pero lo interesante en síntesis es que todo esto lo promete Macron que se puede realizar dentro del proyecto europeísta y de los compromisos tradicionales de Francia con el resto de la humanidad. Eso quería yo subrayar y tu comentario. En ese sentido, es realmente un candidato innovador, reformador, que contrasta con, por ejemplo, lo que hizo Hollande en la presidencia. Por ahí leí que, por ejemplo, este famoso impuesto que puso Hollande, muy en la lógica socialista tradicional, de grabar a las grandes fortunas con el 75% de impuestos que hizo que, por ejemplo, Depardieu, el actor, este famoso francés, decía Ciudadanos Rusos, provocó en Macron una diferencia con Hollande y dijo que ese proyecto era algo así como Cuba sin sol. Entonces, ha sido un hombre muy joven, pero que ha ido contra la corriente. Y audaz ha sido también lo que ha llamado la atención, incluso esto que te estoy diciendo de que seduce a los viejos lo dicen personalidades del mundo político francés con las que él ha hablado siempre. Él no es de los que excluye. Y la relación que entabla con ellos es como de escucharlos para ver qué me puedes aconsejar, qué me puedes decir. Finalmente le dan algunos consejos y acaba haciendo lo que él quiere. Pero es muy importante la forma como seduce a ese tipo de consejeros y que también tuvo este efecto para seducir a la población francesa, que debemos decirlo, ante el extremismo y la posibilidad de que fuera un salto al abismo con la llegada del Le Pen, por eso muchos salieron a votar por él. Prácticamente desde la segunda vuelta los republicanos dijeron hay que votar por Macron porque no es posible que llegue... Pero sí fue un candidato, independientemente de este voto de rechazo, sí fue un candidato realmente muy atractivo. En el debate se ve un personaje carismático. Ahora, bueno, vayamos a lo que tú mencionabas. Nos come el tiempo. Se vienen las elecciones legislativas y son capitales para Macron. Si no gana la mayoría en la Asamblea, va a entrar en un proceso de cohabitación como le ocurrió a Mitterrand. Este va a ser un presidente reducido, sin capacidad de implementar sus reformas y de mal gobernar. Entonces, ¿le falta la mitad de la ecuación? Sí. Y además hay que agregar a eso que las expectativas en este momento son muchísimo más altas que las que yo creo que cualquiera de los otros siete presidentes de la Quinta República Francesa tuvieron. Él, que es el octavo, tiene unas expectativas enormes. Además le ofreció una transformación muy importante, un rediseño de lo que va a ser la relación de Francia con la política europea, también en beneficio para él solo. Y si no tiene esa asamblea legislativa, entonces es muy probable que no pueda realizar muchas de las reformas que quiera y entonces se produzca el efecto contrario. Así como subió, puede bajar por la decepción de que finalmente llegó diciendo que iba a cambiarlo todo para que todo siguiera igual. Ahora, como tú dijiste, fue un voto contra Le Pen también. El electorado francés está dividido, están los republicanos, están los socialistas, etc. ¿Realmente tiene posibilidades con esta idea innovadora que tú describiste del 50%, 52% de impuestos de elección anteriores, etc.? ¿Realmente tiene posibilidades, Macron, de ganar la asamblea? Bueno, parte del carisma que trae, y además este atractivo de... Él sí consigue acabar con la partidocracia, con esto que se ha rebautizado como la República en Marcha, que así es como se llace, no es el en marcha, sino que ahora es la República en Marcha. Recupera el término de República, que es también el nombre del partido golista. Yo lo veo como un político muy hábil que está juntando de todos lados y que puede llegar a consolidar una mayoría importante en la Asamblea Nacional por parte de socialistas que ya migraron, que están en la Asamblea y que ya migraron hacia él y que sí van a quedar en esa situación. Pero sí sorprende el hecho de que el ex primer ministro francés, Manuel Valls, en la época previa de Hollande, que fue su jefe, cuando Macron fue ministro de Economía Independiente, haya rechazado, digo, que Macron haya rechazado que forme parte de esos asambleístas. Pero tú, ya se nos acabó el tiempo, ¿tú eres más o menos favorable? ¿Tú crees que sí? Sí, yo soy optimista. Pues ojalá tenga razón, porque yo creo que es muy importante para todo el mundo y para nosotros también. Para todo el mundo, para las posibilidades de candidaturas independientes en otras partes del mundo. Francisco, muchas gracias. Gracias. En contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!